Cumbia grandota, cumbia chiquita, se lo enviamos rápidamente de los éxitos grandes para usted que lo está solicitando, dice Pero baile Yo quiero que me toque una cosita, yo quiero que la baile barile Quiero ver su graciosa seguridad, moviéndonos tres, moviéndonos tres, moviéndonos tres, yo quiero que me toque una cosita, yo quiero que la baile barile Quiero ver su graciosa seguridad, moviéndonos tres, moviéndonos tres, moviéndonos tres, cuando te sacas tu solita Entonces piéndose, que una bomba de cabeza no puede ser Cuando se quita el vino, es que va a merecer Yo quiero que me toque una bolita Yo quiero que en la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que en la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una bolita Yo quiero que en la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toque una bolita Yo quiero que en la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que en la baile Maribel Yo quiero que en la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que en la baile Maribel 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 Su graciosa figurita moviendo los besos De estos tiempos quiero que me toquen a confinar Yo quiero que el papá y el marimen Quiero ver su graciosa figurita moviendo los besos ¡Suscríbete al canal!